Hola Ale Vente a las toqueres Déjelo Está caliente aquí Yo quiero una perroqués ¿No tienen leche ahora? ¿Cuántos pidió chula? Vieron de toqueres ¿Cuántos va a querer doña Rojaila? ¿Cómo se olvida su nombre? Jesús ¿Jesús? ¿Cuál te gusta más? ¿Jesús? ¿Cuál te gusta? ¿Por qué son los que hacen bolsita? ¿Quién son por favor? Viernes de toqueres Yo quiero eso que estoy en medio ¿Va a querer más, Pau? ¿Va a querer más, Pau? ¿Van a querer? ¿Qué quieres? ¿Crees que es de requesón y de queso? Ay Paula Va a ocuparla y yo sé ¡Jive! Tiene mucha manteca Ellos vinieron a conocerte Que famoso Buste ¿Quién es? ¿Va que ando? ¿Tiene salsita comadre? Sí, aparte ¿Quién es? Vienen desde Atlanta a conocerte ¿Atlanta, Georgia? Sí ¿A poco? Sí Mmm, está bien Son de Cualdilla Nueva, pero radican allá Ah, está mi hermana también ¿Ah, sí? ¿En dónde? Sí Ahí en Georgia ¿En qué parte? Sí ¿En Guesbion? Ah Ah, sí ¿Ustedes dónde están? A dos horas está ¿A quién andamos? Ah ¿Ya comieron? ¿Tienes por las toquer? ¿Ah, ya? Ya ¿Ya? Sí ¿A qué tiempo? ¿Quién es? 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 ¡Ay, mi quieres tres! ¿Por qué andan trabajando? ¿Quién es como? ¿Tiene una hora de? ¿no más? Que has de un chingo? ¿Quién es? sí pero hay cola ya que te toque y el agua Dice que se le andaba cayendo la olla del caldo, se le andaba cayendo la olla del caldo. ¿Qué pieza es? Tadera. Ven. Tadera. A ver, déjale, vela, pues, con la cuchara. ¿Le falta algo, no? Sí. ¿Le falta algo? Le voy a echar el chile. ¿Ya hay? Ya hay. ¿Ya hay? ¿Ya hay? ¿Ya hay? ¿Ya hay? ¿Chiquitas? Sí. ¿Tienes sandías? ¿Ya tiene? ¿Va a tener? ¿Se le cayó, Juti? ¿A las toqueres? ¿Hm? 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 ¿Qué le hizo de comer? Dime, espérate. Ah. Puse una, puse este, panza, una olla así de peltro, altita. Pero las orejas las tenía, no las tenía bien pegadas. Y íbamos a hacer panza en la campaña de Boche. Ahora sé que se me cae la olla, que se me cae la olla, que se me cae la piel. Bueno, y me acabé de camar ahí, y yo ya no pagaba, que es cerdo, hermano. Sí. Yo le iba a almazar, yo le tomo, que es pascual. ¿Qué demás, amiga? Para esas camaduras, pura viticilina, ah. Pues ya la me querían de almorzar. Me lo voy a ir tomando y yo le voy a tomar, me lo voy a tomar, me lo voy a tomar, me lo voy a tomar. Me quedo toda la comida, le digo, y no, este, no hay, le doy para... No hay, le doy para... para hacerle. Manuelito, dime, ¿me comas que me dé tantita sal? ¿Sal? No comas tanta sal, hace un baño. No tiene nada de sal. ¿Doña Rafaela? ¿Cómo anda? Yo veo que no, no salió esa juda ella. Adiós. Adiós. Ahí voy a ver a tu mami. Sí. ¿Vale a tu mami? Sí. Aquí hay uno. Aquí hay unos... Dame una coqueta. ¿No? Ay. ¡Salud! Salud. 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 si esta bueno el caldo y tu mocha las toqueres ya pido un vaso de leche a ver deja sacar a la nena hermosa hola hermosa que cachetotes que comes ríete espera el diente ríete alexa va a terminar alexa